Afuera del Museo de Arte Moderno, aquí en Ciudad del Río, les doy la bienvenida, así es Medellín. Estamos aquí porque mañana los amantes de la música de cámara tienen una cita con dos importantes figuras que llegan del Reino Unido. Sebastián Betancourt nos va a contar de qué se trata, con las buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes Gilmer, muchas gracias por invitarme. Es para invitar a todos los televidentes para venir mañana, martes 29 de agosto, al Museo de Arte Moderno en el Teatro MAM, que vamos a tener en exclusiva, en un asocio con el Banco de la República, al trombonista Peter Moore y que va a estar acompañado por el pianista Richard Utley a las siete y media de la noche en el Teatro MAM. La particularidad de este concierto es que Peter Moore es un joven prodigio de la música, ha sido el trombonco principal más joven en ocupar un puesto en la Sinfónica de Londres, entonces es una gran oportunidad para los amantes de la música de cámara en Medellín que puedan ver a esta artista acá en el museo. Así es, una invitación que no se pueden perder. Gracias Sebastián.